Amigos de carlos de sanjuan.nio.com, estoy con Manny Paratamani. Dime, ¿cómo te sientes todo este tiempo que ya está en la televisión, está con tu programa, está con tu amigo El Pachá? Uf, estos casi 10 años ya que tenemos de manera formal trabajando en la televisión, han sido de mucho agrado para mí, de verdad, y de mucha satisfacción personal y profesional por el crecimiento que me ha permitido la carrera tener dentro de los medios y también en el ámbito personal por la satisfacción que me da de saber que hemos logrado muchas cosas, que hemos hecho muchas cosas también y que a la gente le ha gustado. No le pesa a Manny el apellido de ser hijo de Domingo Bautista, porque es un hombre muy grande, un ejemplo, un hombre con una trayectoria intachable en los medios, ¿no te sientes a veces como que es medio pesado? A veces pesa, a veces aligera la carga, es un arma de doble filo, pero lo importante es que yo estoy conforme con lo que me ha tocado vivir, estoy feliz de lo que me ha tocado vivir, refiriéndome al hecho de que me tocó vivir ser hijo de Domingo Bautista y estoy muy feliz por eso, por ese regalo que Dios me dio de tenerlo como padre y todo lo que me ha enseñado, todo lo que ha dejado intencional y no intencionalmente dejado en mí. ¿Cómo definas a tu madre, doña Veneza? Mami es un amor también, siempre pendiente de los muchachos, siempre llamando y averiguando todo, pero el amor de madre mutuo, de madre hacia hijo y de hijo hacia madre, es algo muy especial que todo el mundo sabe y también tengo una relación muy especial con mi mamá. ¿Cuál es la satisfacción todo este tiempo estar en tu programa? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? La mayor satisfacción y más específicamente de este proyecto ha sido el mantenernos durante estos dos años, el ser un proyecto rentable que es muy difícil. ¿Es rentable? Sí, es rentable, es rentable. Tal vez no con los beneficios que uno quisiera tener, que uno aspiraría, pero sí es rentable y da para salir y da para el de vuelta, que es lo importante. Tal vez esos proyectos que mueven a una figura joven, nueva, tal vez sea un poquito más difícil que ya figuras consolidadas como Domingo, como El Pachay, como otras tantas de la televisión dominicana, que tal vez se le facilite un poquito más la comercialización por su nombre, porque son una marca individual muy conocida. A uno que tal vez se empiece un proyecto que uno se está dando a conocer, le resulta un poquito difícil y estoy agradecido por el hecho de que a mí o conmigo se ha logrado mantener el proyecto ya por dos años y cinco meses. Gracias a ti. Dale para allá, Carlos de San Juan, un abrazo grande y siempre a la orden.